... Recién decías vos de muchas discapacidades que van surgiendo y una de esas que está aumentando es el tema de la disminución de la audición mucho que ver con el tema del trabajo que haga cada uno. Sí, sí, sabés que últimamente hemos recibido bastantes docentes que ya están próximos a jubilarse y empiezan con problemas auditivos por el tema de las aulas. Incluso también había salido no sé mucho en un medio digital que de acá a cinco años van a aumentar las personas con disminución auditiva por el uso, esta moda de usar los auriculares, alto volumen. Sí, la discapacidad fue aumentando, ya sea porque hay una mayor expectativa de vida antes un prematuro fallecía enseguida, ahora vive, digamos pero es muy probable que quede con alguna secuela. Y bueno, así que nos tenemos que preparar para este mundo donde podamos estar todos y todos podamos transitar por el mismo lugar, ¿no? Que unos transiten por escalera y otros transiten por rampas. Así que bueno, como que desde la conformación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue como una cascada donde empezaron a venir un montón de conceptos nuevos ya la Convención misma pide que no se diga más discapacitado o menos válido o inválido, sino persona con discapacidad es un sujeto de derecho y no es un objeto de caridad entonces desde ese concepto nuevo es que se empiezan a generar y a gestionar un montón de leyes que protegen estos derechos y esto es a nivel mundial, no es solamente en Argentina así que bueno, vamos por eso, también en educación se está pidiendo más inclusión en todos los niveles y bueno, para eso estamos trabajando, ¿no? Y en la laboral también, que no hay beneficios para aquella persona que tenga a cargo personas con discapacidad en lo que tiene que ver con el impositivo, por ejemplo. Sí, sí, tienen descuento impositivo y bueno, también está funcionando el Promover que es un programa que viene de Nación que lo maneja la Oficina de Producción y realmente funciona muy bien porque tienen una terapista ocupacional que es la que evalúa de acuerdo a las adecuaciones o adaptaciones que la persona necesita en el lugar donde está haciendo la pasantía. La verdad que vienen muy bien estos espacios como prácticas laborales. Lo ideal es que después pueda acceder a un trabajo en blanco o deje de ser una pasantía para poder trabajar en blanco y bueno, y tener un trabajo como cualquier persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!